Y nosotros para esa época nos volvemos fiquistas, porque pensábamos que era mejor fico que el señor. Porque nosotros desde febrero habíamos advertido que si el señor pasaba íbamos a tener un problema. Y lo tuvimos, pero hoy pienso que si hubiera pasado Federico Gutiérrez nos hubiera ganado. ¿Pero por qué? A ver, los ricos de este país y el establecimiento de este país no les gustaba al viejo tampoco. Entonces ellos se quedaron de alguna u otra forma neutrales. No como hace cuatro años que todos se fueron con Duque. Esta vez tú no viste a la Andy ni nada de esas cosas. Diciendo que estaban con el señor. Al contrario. Al contrario. Los medios de comunicación de alguna u otra forma relativamente no habían cogido partido. Menos uno. Menos dos semanas. Y además de eso hubieran tenido toda la plata y toda la maquinaria de este país hubiera ido con él. Aquí la maquinaria en buena parte se quedó quieta. Otros decidieron ayudarnos. Por rencillas locales entre ellos allá se dividían la votación. Y el señor Rodolfo Hernández, que yo sepa, se contactaba conmigo a través del Pote Gómez. Y el señor se cae. Y bueno, eso era lo que estaban haciendo. Eso era lo que ellos estaban haciendo. O sea, lo que estás diciendo es que paradójicamente resultó más fácil derrotar a Rodolfo Hernández. Federico Gutiérrez de pronto no hubiera cometido todos los errores que cometió este señor. Y claro, Federico, si hubiera estado afinado por todos los poderes regionales y los poderes centrales. Y Federico Gutiérrez tiene un intelecto medido o limitado, pero él no hubiera cometido todos los errores que cometió este señor. Confesiones del hombre que le habla al oído a Gustavo Petro. Meses atrás comenzaron a inflar la candidatura de Rodolfo Hernández. 15 días antes de la elección sacan unas encuestas espurias que posicionan a Rodolfo Hernández como el candidato antipetro. Pero no solo eso, sino como la figura que podría ganarle a Petro en segunda vuelta, porque supuestamente a Federico Gutiérrez no le iba a alcanzar. El resultado de esto, como ustedes lo oyen, pues fue una segunda vuelta donde Gustavo Petro no tuvo que hacer nada. Lo bajaron de la tarima, paseó por el país, Petro pescador, Petro montando a caballo, Petro bombero, Petro viajero. Pero bueno, todos los Petros posibles y Rodolfo Hernández escondido sin hacer campaña de segunda vuelta, dándole todo el espacio a Gustavo Petro para que ganara la presidencia de la república. ¿Y por qué Fico le podía ganar a Petro y Rodolfo no? Bueno, y muchos caímos en el engaño de la izquierda, pero esto fue porque la clase política de Colombia veía peligroso a Rodolfo Hernández. Porque él decía, les voy a quitar sus guardaespaldas, les voy a quitar sus camionetas, voy a acabar con la burocracia, voy a disminuir el tamaño del Estado, voy a fusionar ministerios. Pues toda esta gente dijo, voy a quedar sin trabajo, me va a tocar sacar plata de mi bolsillo. Y como la clase política tiene conciencia de clase, pues dijeron, voy a apoyar al político que nos mantenga los privilegios y que aumente el tamaño del Estado y que podamos seguir nosotros enriqueciéndonos a costillas del pueblo. ¿Qué ocurre en segunda vuelta? Si la cosa hubiese sido Fico-Petro, esa clase política se habría ido con Federico Gutiérrez y le habrían ganado a Gustavo Petro, como fue en su momento hace cuatro años. Pues bien, este ha sido el engaño, este ha sido el caballo de Troya de Rodolfo Hernández, que evidentemente, como muchos de ustedes ya lo han escuchado, pues era un petrista más, para nada solapado, sino abiertamente seguidor de Gustavo Petro. Y alguien que ni siquiera quería ser presidente, ni siquiera tampoco quería ser senador, pero ya le tocó que ha sido obligado y obviamente no va a ser oposición. Si usted no pasa la segunda vuelta, ¿por quién votaría? Por Petro. ¿Por Petro? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en el imaginario mío, hasta ahorita hoy, 23, es que tiene preciso qué es lo que hay que hacer. Le estoy diciendo lo que hay que hacer. Vamos con otro. Yo le pongo este ejemplo. Está Petro y el candidato del Centro Democrático. ¿Cuál de los dos tiene hoy más cercanía con su pensamiento o su filosofía? Petro. 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 Ok. Está Petro y Sergio Bajardo. ¿Cuál de los dos tiene más cercanía con su filosofía? Petro. Está Petro y el candidato del Liberal Socialdemócrata. ¿Cuál de los dos tiene más filosofía a su filosofía? Petro. Está Petro y Alejandro Gaviria. ¿Cuál de los dos tiene más acercamiento a su filosofía? Petro. Perfecto. ¿Me queda claro o con oro? Hoy, hoy, hoy. Vamos a ver qué pasa. Hay el día en la quema. Vamos a ver qué pasa. Ahí lo tienen. Ya lo sabíamos de este lado. Es decir, abiertamente conocíamos estas inclinaciones políticas de Rodolfo Hernández. La izquierda lo trató de vender como uribista para posicionar esa farsa de contienda entre Petro y Hernández cuando ambos iban por el mismo camino. Un tremendo caballo de Troya. La verdad es que de este lado nunca se pudo posicionar un candidato consistente y el resultado ya salta a la vista. Acá vemos a Rodolfo Hernández con su jefe máximo, Gustavo Petro, hablando de que empezó el cambio. Pero, ¿cuál cambio? Si es que para Petro Rodolfo Hernández no era el antimujeres, el xenófobo, el antiderechos, el adorador del Führer, el odia a venezolanos, el machista, el misógino. Bueno, ya no, porque como Petro es el papa, entonces él reparte a todo el mundo perdón social. Y cualquiera que llegue a donde Petro, automáticamente indultado, perdonado por el poder divino del Mesías Gustavo Petro, que es la situación similar del caso de Hernández, ¿no? Porque entonces no decía Hernández que esos politiqueros, corruptos, zampones, bandidos, no estaban todos con Petro. Y es que el mismo Petrismo no criticaba al Partido Conservador, al Partido de la U, al Partido Liberal y a Cambio Radical, ¿y dónde están ellos ahora? Ahí sí se cumple el cuento de la política es dinámica, pero hay que entender que los políticos velan por sus intereses como clase política, como casta política, y no les interesan lo que le preocupa al pueblo y las necesidades reales del pueblo, y el resultado, bueno, salta a la vista. Ni más que decir, el rechazo ha sido contundente frente a Rodolfo Hernández. Y aquí también publicado desde el perfil de Gustavo Petro, hablando de su unidad nacional, ¿no? Que él le llama acuerdo nacional, pues ni siquiera Juan Manuel Santos llegó a tener tanto poder como el que va a tener Gustavo Petro en el actual gobierno y el Congreso que se va a convertir en una notaría que va a aprobar todo lo que dicta el señor Gustavo Petro y tranquilos que llevamos a los números, pues ahí lo tienen, era de esperarse, de todas formas no teníamos otro candidato y era la opción de ese momento. En este momento, Gustavo Petro, con verdes y con liberales, tendría la mitad del Senado. Con verdes y con liberales, pero ustedes ya han escuchado como eran noticias por ahí. Pues bien, si tuviera a los de la U, quedaría con 64, siendo mayoría en el Senado. Pero es que ustedes ya saben que no solo está la U ahí, ya el Partido Conservador varios se vendieron o se regalaron. Ya el señor Vargas Lleras se reunió con Gustavo Petro. Entonces esto, Petro va a quedar con 70, 75, 80 senadores en la Cámara Alta para adelantar lo que se le dé la gana. Vamos a la Cámara. Pues en Cámara solo ya con verdes y liberales tienen las mayorías. 95 de 188 en Cámara. Si usted le suma, el partido de la U, 111. Pasaría de 95 a 111. Que los de la U van para allá. Dillian, toda esta gente va para allá. Y ni qué decir, porque es que ya el Partido Conservador está allá. Bienvenido al Partido Conservador, al Gran Acuerdo Nacional, Gustavo Petro. Aquí tenemos también la noticia. Sector Conservador anunció que apoyará la agenda legislativa de Petro. La principal de Petro ahorita que es reforma tributaria de 75 billones para lograr llevar adelante su programa de gobierno. Pues imaginen lo que pasó en el país por una reforma tributaria que era más o menos de 25 billones para recaudar 20, 17. Y acá la gente está creyendo, no, es que Petro, es que esos 75 billones van a salir de los más ricos. No, no van a salir de los más ricos. Y Gustavo Petro en reuniones, ayer en la noche, con el señor Vargas Lleras. Si entra también cambio radical, o sea, de por sí ya no tenemos nada que hacer, pero si entra cambio radical, pues esto todavía se agrava más. Y el partido de la U, como les decía, no hará oposición de momento a Gustavo Petro, pero si se declara independiente, pues va a estar un día en el uno, un día en el otro, pero por la burocracia y la mermelada, toda esta gente va a mover y va a marchar al ritmo que canta y que marque Gustavo Petro. ¿Qué queda? No hay oposición. 10 millones de colombianos no están representados por absolutamente nadie. Al parecer, únicamente un grupo minoritario del Partido Centro Democrático se declararía en oposición. Lamentablemente, este partido tiene apenas dos o tres figuras valiosas con ideología para enfrentar a Petro, pero el resto lo que hacen es responder a los ataques de Uribe. Es como las barras bravas de Uribe que están ahí metidas y si dicen algo de Uribe, ellos dicen algo. Y eso va hasta ahí. Y no han renovado sus banderas, sus discursos. Yo veo la situación muy grave. ¿Qué es lo que queda? Claramente la casta política hizo un pacto entre todos ellos para seguir abusando del pueblo, tomando los recursos del pueblo, enriqueciendo esas costillas del pueblo. Lo que queda de este lado es una oposición desde la sociedad civil, desde el activismo, desde la vigilancia, porque hoy todos los políticos se han vendido, se han regalado, nos han traicionado, no tienen vocación de representar a nadie más que el interés monetario de ellos, de enriquecerse, de favorecer a su grupo principal, a sus amigos, a sus aliados, y el resto a pasarlas duras. No siendo más, con esto termino este video, invitarlos a todos a difundirlo, a compartirlo en todas las redes sociales. En el primer comentario van a encontrar el enlace a mi cuenta de Instagram, para que me sigan, allá publico contenido todo el día. Aquellos que quieran apoyar esta labor la pueden hacer por acá, a través de mi Nekibad y Plata, y acá en mi cuenta de Patreon se pueden suscribir desde tan solo 2 dólares al mes. Chau a todos y a luchar por esta patria, porque los políticos nos dejaron solos.